me encantó ¿dónde viene? a la mitad de calle ¿verdad? no, cierra espere, ey, cállese todo sin que toquen shh ¿qué haces? ¿cómo se llama? Irving Irving, ¿los amo? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¡Ya me cortas que acá! ¡Qué linda está la mañana! ¡En qué lenguas a tu arte! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y placeró la felicidad! El día en que tú naciste ¡Nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo ¡Cantaron los mis señores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día murió! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Franciso! ¡Franciso! ¿Qué serás el solcito para entrar por tu ventana? Y darte las mañanitas acostadito en la cama De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Con jazmines y flores este día voy a adorar Hoy fue el día de tu santo, te venimos a cañar ¡Suscríbete al canal!